Música Inesperadamente se nos metió el agua, inesperadamente no nos dio tiempo de sacar nuestras cosas. Todo se dañó, los escaparates se dañaron. Mi mamá tuvo que dormir en una silla arriba, montada en un mueble. La acomodamos ahí, es una señora de tercera edad. Mi tío lo subimos arriba de un caballete de una cama que tenemos, que se le destruyó a mi sobrina. Intera, los cuartos están hasta llenos, están rebosados. Antes de que vinieran ustedes el agua no llegaba casi a la rodilla. Una ola invernal que no los esperaban. Y eso se hundió todo, perdimos todo y tenemos dos adultos mayores. Tengo uno de operación abierto y una tercera edad. Y resulta que ha pedido ayuda a los bomberos, pero por casualidad que el gobierno no manda las ayudas, lastimosamente no tenemos para que nos saquen, nos empresten una motobomba para que nos saquen el agua. Esto, el desastre de todo fue, es que las alcantarillas están demasiado tapadas. Y el proceso ese de aire que metió la alcantarilla, metió la cuestión de la luz, es el problema ese porque cuando ellos hicieron eso, como que dejaron basura, dejaron, no hicieron, hicieron prácticamente una empanada ahí. Ahora mismo le pedimos al distrito que tengan prioridad con estas calamidades que están pasando y sobre todo con las alcantarillas estas.